Ya estoy de vuelta de los Pirineos Con todos los vídeos que he grabado, fotos, los ficheros que he perdido Ya os contaré por qué Y los que me han pasado Entonces con todo eso, a ver si puedo hacer un vídeo cortito En donde os explique como todos los meses Pues... Cómo ha transcurrido el viaje Y de qué más o menos me han servido las cosas que he ido preparando Espero que os guste Como siempre, un saludo Hola, estamos en Alp Quería grabar vídeos en estos días anteriores a la ruta Pero la verdad es que entre unas cosas y otras He hecho vídeos de campo, pero no ninguno así personal Entonces simplemente quería grabar un vídeo para deciros que la ruta va bien Todo, que merece la pena preparar el coche Tenerlo todo preparado Porque luego siempre fallan cosas Pero si lo tienes todo preparado, fallan menos cosas Así que... Que nada Daros un saludo desde aquí, desde Alp En pleno Pirineo Estamos en pleno mes de agosto Y todos los días nos está cayendo tormenta A partir de las 3 a 4 de la tarde Una tormenta eléctrica con granizo Lluvia abundante Luego por la noche nos deja descansar un poco Y por las mañanas son espléndidas En fin, es otro cambio de clima, otro paisaje y merece la pena Estamos subiendo al estanque de San Mauricio Lago San Mauricio Rodeado de montaña Una joya de la naturaleza Hoy nos hallamos en el Ibón de Monte Castilla Se accede a través de una pista forestal Con una barrera Que la pasamos con un ticket que tenemos que comprar En la escuela, en una máquina expendedora En frente de la escuela del pueblo ¡No! Gracias por ver el video.